Confucio fue una de las grandes figuras dentro del campo de la filosofía y de las más destacadas en Oriente. Así que hoy voy a hablar de datos biográficos de Confucio y del pensamiento del propio filósofo oriental. Es decir, fue oriental pero el donde nació fue en China, es decir, siendo una de las figuras más destacadas de China. Así que comienzo hablando de Confucio. Confucio nació en el 551 a.C. y murió en el 479 a.C. Enangos nació en el estado de Lu y fue el pensador chino y su doctrina es el confucionismo. ¿Y qué es el confucionismo? Es un pensamiento con aplicaciones religiosas, rituales y morales, predicadas por los discípulos y seguidores de Confucio. Al final, es una especie de filosofía que mezcla con teología, más o menos. Así que voy a hablar ahora del pensamiento de Confucio. El pensamiento de Confucio. Las doctrinas de Confucio se centran en los valores humanos como la armonía social y familiar, la piedad filial, reyn, que es la bondad o humanidad, y li, la idea abstracta. Es un sistema de normas rituales que determina cómo una persona debe actuar para estar en armonía con la ley del cielo. Esto quiere decir al final que es cómo debe comportarse cualquier humano. Si tú llevas a cabo todos los puntos que explica el propio Confucio, es decir, la armonía social, la unidad a la familiar, la piedad filial, la bondad o humanidad, y esa idea abstracta, eso da lugar a que todas estas normas rituales que explica el filósofo chino, den lugar a que todos los humanos estemos más cerca de la ley del cielo, que sería al final, pues, cualquier, bueno, pues, un dios, etcétera, etcétera. Así que con esto termino. Decir lo último. Que tenga la gran historia. Y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós. 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 Gracias.